Bueno, entonces es la cruz, que tiene unos dibujos bastante bonitos, digamos, adornando la cruz, con el crucificado. Y encima podemos ver la inscripción de lo que sería el Inri, pero que está completo, que es Jesus Nazarenus Rex Judeorum. Significa Jesús Nazareno, el rey de los judíos. Bueno, entonces en la primera parte de la cruz se ve apenas esto, ese crucificado, con el título. Y claro, en la versión que vamos a explicar después, tal vez por qué se colocó la medalla de San Benito, también se puede ver en la parte frontal la medalla de San Benito y la medalla de San Benito. Pero vamos a analizar más principalmente la cruz. Si podemos darle la vuelta a la cruz, vamos a ver que aquí sí hay muchas cosas, muchas cosas bien bonitas. Primero, lo que más nos llama la atención es el centro de la cruz, que hay un sagrado corazón. Es el sagrado corazón que apareció a Santa Margarita María Alacoque. Y ya vamos a ver que hay una frase del propio sagrado corazón de Jesús aquí. Pero es el corazón que fue traspasado por la lanza de Longinus. Y dio toda su sangre, hasta la última gota de sangre y agua, la dio por amor a nosotros. ¿Se acuerdan que dicen que la iglesia, de alguna manera mística, nació en ese momento? Nació en el momento en que fue atravesado su corazón y dio sus últimas gotas de sangre y agua, que prefiguran los dos sacramentos más importantes que tiene la iglesia, que es el sacramento de la Eucaristía, que es la sangre de Cristo, y el agua, que es el agua del bautismo. Porque sin el sacramento del bautismo no hay los otros sacramentos. No hay acceso al cielo, no hay acceso a ningún otro sacramento. Una persona que quiere comulgar, pero no fue bautizado, no puede comulgar. Si quiere confesarse, pero no fue bautizado, no puede comulgar. Pero bueno, vamos a la frase entonces vertical, que la original creo que es en latín. Hoy en día existen muchas versiones en inglés o en otros idiomas. Pero justamente como muestra el sagrado corazón, es una frase al respeto del sagrado corazón. Que es la frase más famosa que le dijo nuestro Señor, creo que fue el 15 o 16 de junio de 1675, a Santa Margarita María Alacoque, que mostró su corazón, que da la aparición más famosa de las varas que hubo, en la cual le dice la gran promesa de la comunión de los primeros viernes de mes. Durante nueve primeros viernes la persona moriría con un sacerdote, o sea, con los sacramentos recibidos y no se condenaría. Pero en esa aparición también nuestro Señor muestra su corazón y dice, este es mi corazón que tanto amó a los hombres. Esa es la frase que está escrito aquí. Este es mi corazón que tanto amó a los hombres. Y continúa la frase, pero no está escrito aquí por falta de espacio. Y por ellos fue tan poco amado. Es muy bonita esa frase. Nuestro Señor tanto, tanto amó a los hombres y nosotros lavamos tan poco. Ese corazón que dio su sangre, toda su sangre, su agua, toda su vida por nosotros y nosotros lavamos tan poco. Y también se comprende con el perdón. Nuestro Señor quiere perdonar todo y Él está dispuesto a dar su sangre por nosotros para perdonarnos. Pero nosotros qué poco le recompensamos. Como comentaba el inspirador de los seralos, el doctor Plinio Coroio Leóira, que Él decía, hoy en día nuestro Señor en algunos casos, especialmente nosotros que somos católicos, Él no puede decir, digamos, perdónalos porque no saben lo que hacen. Hoy es peor porque nosotros sí sabemos lo que hacemos cuando estamos ofendiendo a Dios, cuando cometemos un pecado. Y es muy relacionado con esto que dice acá. Las dos frases se juntan. Exacto. Padre, perdónalos porque... Un corazón que tanto amó a los hombres, que ya nos ha manifestado todo su amor, pues muriendo por nosotros en la cruz, y que tampoco fue amado por ellos. Sí. Bueno, continuamos entonces la inscripción. Abajo está, abajo del todo, en la parte del comienzo, digamos, de la cruz vertical, de abajo para arriba, vemos un símbolo, que es el símbolo de Nuestra Señora, porque ahí es una M y un A juntos, las dos cosas juntos. Inclusive se usa mucho para símbolos litúrgicos, hay muchos sacerdotes que usan en la fiesta de Nuestra Señora ese símbolo, que al principio, en un principio parecería que es solo una M, pero tiene una A también. Y ese es un símbolo de Nuestra Señora juntando la A con la M. Primero es una A y después una M, que simboliza dos cosas. Primero, la frase en latín, auspicio María, que es bajo la protección de María. Y es muy bonito, ¿no? Que en la cruz del perdón esté Nuestra Señora, y esté a los pies de la cruz. Es muy interesante, porque podría haber sido colocada la M arriba, a la derecha o a la izquierda, pero estaba a los pies, porque Nuestra Señora, o sea, no se comprende la pasión de Jesús sin Nuestra Señora a su lado, y estaba a los pies de la cruz. Exactamente. Y cuando todo lo que significa perdón, tanto de él para nosotros, cuanto nosotros para con él, siempre lo tenemos que hacer por intermedio de Nuestra Señora. Qué interesante. Bueno, y junto también, subiendo un poco después de la M con la A, este símbolo aquí, hay una estrella, que en la cruz casi parecería un clavito o algo así, un punto, pero es una estrella, que es justamente simbolizando la estrella de la mañana, que la rezamos también en la letanía lauretanas, que es un símbolo de la Virgen. Entonces esas dos cosas que están al pie de la cruz son un símbolo de Nuestra Señora. La estrella de la mañana es esa estrella que siempre aparece antes de que nazca el Sol. Algunos dicen que es Venus, puede ser que sea el planeta Venus, pero en fin, para nosotros es como si fuese una estrella. Y es muy bonito el simbolismo de la estrella de la mañana, porque cuando la persona ve la estrella de la mañana, sabe que va a nacer el Sol, sabe que las tinieblas se van a ir. Y así la gente, en esa época, viendo a María, que es la estrella de la mañana, sabían que el Sol de la Justicia, que es Jesús, iba a nacer, iba a disipar todas las tinieblas. Entonces la estrella de la mañana es aquella que anuncia que el Sol va a venir. La Virgen es aquella que anuncia que Cristo va a venir a solucionar nuestros problemas y va a disipar las tinieblas. Pero antes del Sol siempre viene la estrella. Qué interesante. Es muy interesante. O sea, siempre antes de cualquier gracia que Dios nos va a dar, lo hace por medio de la Virgen María. Vale, entonces las indulgencias que fueron dadas por el Papa San Pío X para quien porte este crucifijo aquí, ¿no? Dice así, primero, antes de nada, para que se lucren las indulgencias, para que la persona pueda recibir las indulgencias, es necesario que este crucifijo haya sido bendecido por un sacerdote. Es una norma general de los sacramentales que para que produzcan las indulgencias, produzcan, digamos, para que podamos ganar las indulgencias, tengan efecto, es necesario que sea bendecido por un sacerdote, ¿vale? Entonces, su santidad Pío X otorgó las siguientes indulgencias. Primero, vea la cantidad de indulgencias que hay y lo fuerte que es este crucifijo. Cualquiera que lleve puesto el crucifijo del perdón en su persona, ganará 300 días de indulgencias cada día. ¿Cada día? Cada día. Solo por un día que yo lo llevo puesto, ya son 300 días de indulgencia. Aquí no es necesario hacer una aclaración del tiempo en el purgatorio. Exacto. Y las normas antiguas y nuevas, ¿no? Antiguamente, en la época de San Pío X, había días de indulgencia que la persona podía librarse del purgatorio, por así decirlo. O sea... Se le perdonaba la pena. Exactamente. Se le perdonaba una pena. Si la persona tenía que pasar, no sé, 5 años en el purgatorio, ganando 300 días de indulgencia, iba disminuyendo su pena. Algunos dicen que es 300 días de penitencia en la tierra también. Claro. Pero es un misterioso, muy misterioso es ahí. Pero lo que es cierto es que algo pasaba con esa indulgencia. Eran 300 días. Si yo eso, si con mis pecados tendría que pasar 5, 10, 15, 20 años, conforme iba ganando indulgencias parciales, de 300 días, de 100 días, de 500 días, de lo que sea, eso me redimía de la pena. De esos 300 días. ¿Vale? Sí, sí. Cada día que yo la usase eran 300 días menos en el purgatorio. Qué interesante. Muy interesante. Hoy en día, con las normas nuevas, creo que fue después del Concilio Vaticano II, me parece, pero debe haber algún documento, que no me acuerdo ahora cuál es, sobre las indulgencias, pero se quitó el término de días y ahora solo hay indulgencias parciales e indulgencias plenarias. Las indulgencias plenarias nos redimen de toda la pena del purgatorio. Porque serían todos los años que yo tendría que pasar. Eso es redimido con una indulgencia plenaria. Con las parciales me disminuye una parte, parcial viene de ahí, una parte de mi purgatorio. ¿Cuánto? Que Dios lo designará en el momento del juicio. Claro, son equivalentes un poco, aquí vamos a ver que son 300 días, después 100 días, después 7 años, son indulgencias diferentes para otras cosas que vamos a decir ahora. Pero claro, la parcialidad ahí puede ser mayor o menor. Pero lo que importa es que ahora, hoy en día, si yo llevo la cruz del perdón, todos los días puedo ganar una indulgencia parcial que sería más o menos como 300 días, aunque no sea el término exacto. Sí, 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 claro. ¿Vale? Entonces es una gracia inmensa, ¿no? Solo por llevarlo. Un día que pasa, otro día, otro día, otro día. Segunda indulgencia. Cada vez que se bese este crucifijo con devoción, obtendrá 100 días de indulgencia. Qué interesante. Impresionante. Tercera indulgencia. Cualquiera que recite una de estas invocaciones ante este crucifijo puede ganar cada vez una indulgencia de 7 años y 7 cuarentenas. O sea, mucho más todavía. ¿Cuáles son las oraciones? Son dos. Una de las dos. Súper simple. Padre nuestro que estás en los cielos. Es el Padre nuestro, pero se omite una parte para dejarlo más simple. Es así. Padre nuestro que estás en los cielos, perdónanos nuestras ofensas como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Aquí está la traducción antigua de deudas, ¿no? Pero hoy en día serían ofensas. Si yo digo esa frase, Padre nuestro que estás en los cielos, perdónanos nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Es una indulgencia, digamos, mucho mayor todavía que la de llevarlo consigo y la de besarlo. Sí. Solo por rezar esa oración. Yo puedo besarlo y decir esa oración y más todavía. Y también la frase, aquí entra el auspicio marie de Nuestra Señora, no hay perdón, entre comillas, no hay perdón sin la admiración de Nuestra Señora. Si pronunciamos también la frase, Ruego a la bienaventurada Virgen María que interceda por mí ante Dios Nuestro Señor. Sobre esa frase, ya hace con que también tenga una indulgencia fuertísima, que hoy en día no sería años, son siete años y siete cuarentenas. No sé bien lo que son las siete cuarentenas, deben ser cuarenta días. Cuarenta días, claro. Cuarenta días. Y también una indulgencia... Doscientos ochenta días, siete por cuatro, veintiocho. Y siete años. Trescientos ochenta y cinco por siete. O sea, pues, ahí ya... Coger la calculadora. Bueno, esa es la tercera indulgencia. Cuarta. Quienes consagrados habitualmente a este crucifijo... Estas son cinco, ¿vale? Las tres primeras son parciales. Una trescientos días, otra cien días, otra siete años y siete cuarentenas. Pero hoy en día no serían días, serían partes que Dios no sabe, que solo Dios sabe qué es. Cuarta y quinta son indulgencias plenarias. La cuarta es, quienes consagrados habitualmente a este crucifijo cumplen las condiciones necesarias de confesión y comunión eucarística, o sea, comulgar en el propio día y confesarse. Algunos dicen ocho días antes, ocho días después. Sí. Ahí. Pueden ganar una indulgencia plenaria en las siguientes festividades. Aquí entra una fiesta que hoy en día no se celebra más. Debe estar en algún misal, pero no es oficial, o sea, no está en el calendario litúrgico normal. Actual. Pero las otras sí. La fiesta de las cinco llagas de nuestro Señor Jesucristo. La exaltación de la Santa Cruz, que es el 14 de septiembre, esa sí se celebra. La invención o hallazgo de la Santa Cruz, que es el 3 de mayo, todo relacionado con la cruz. Y ahí entra María, Nuestra Señora, Auspicio María, Ave María. La Inmaculada Concepción, 8 de diciembre, y la fiesta de los dolores de Nuestra Señora, Nuestra Señora de los Dolores, 15 de septiembre. En esas cinco fechas, tres de Nuestro Señor, relacionado con las llagas. Algunos dicen también de la preciosa sangre de Nuestro Señor, no recuerdo bien. Pero esas fiestas de Nuestro Señor y las dos de María, la Inmaculada Concepción y también la fiesta de los dolores, que es justamente Nuestra Señora a los pies de la cruz. Qué interesante. En esos días, si yo comulgo en ese día, voy a misa. Y me confieso. Y me confieso, ocho días antes, ocho días después, algún día un poco más. Poniendo la intención. Con la intención, con aversión al pecado venial también, que eso es importante. Y rezando por el Santo Padre, un Padre nuestro, una Ave María en Gloria, yo gano una indulgencia plenaria. Solo por tener ese amor al Crucífico y tenerlo conmigo en esas fechas. Por tener devoción. Y la quinta, que es la que hemos hablado antes, cualquiera que en el momento de la muerte, fortificado con los sacramentos de la Iglesia, o que, con trito de corazón y asumiendo la imposibilidad de recibirlos, bese este Crucífico y pida perdón a Dios por sus pecados y perdón al prójimo, ganará una indulgencia plenaria. O sea, la persona, un soldado de la guerra, le tiraron una bala, explotó, no sé qué, está muriendo. Si él besa la cruz, primero, si él está en gracia, y no puedo comulgar porque no había un Padre ahí, si él lo besa, la cruz, pero siempre con la intención de que se han perdonado sus pecados, y él perdonar también a todo el mundo, que entra el punto, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. En la cruz del perdón, ahí se dará una indulgencia plenaria. O sea, ese soldado, podemos decir, el purgatorio es muy misterioso, pero que en principio sería liberado de todas las penas del purgatorio y podría pensarse que iba directo al cielo. No se puede afirmar rotundamente, porque eso pertenece a la Iglesia, cuando declara un santo, es canonizar, está en el cielo. Pero podemos decir que, en principio, ganó esa indulgencia plenaria, ¿no? Pero es muy importante esa condición de pedir perdón y perdonar, ¿vale? Inclusive, hay aquí el decreto de 1 de junio de 1905, que fue cuando se aprobó la cruz. Dice así, para los fieres que devotamente besan este crucifijo y obtienen sus preciosas indulgencias, les recomendamos que tengan en cuenta las siguientes intenciones. Dar testimonio del amor de nuestro Señor y de la Santísima Virgen. Gratitud al Santo Padre, el Papa, orar por la remisión de los pecados, la liberación de las almas del purgatorio, el regreso de las naciones a la fe y el perdón entre los cristianos, la reconciliación entre los miembros de la Iglesia Católica. O sea, es importante, cuando se besa la cruz, cuando se gana esas indulgencias, tener todo esto aquí. No es solo una cosa mía, es también para que la Iglesia sea una, para que se reconciden los enemigos de la Iglesia, para que las naciones conserven la fe. Es muy interesante, ¿no? Sí, sí, sí. Muy interesante. No tiene esa visión egoísta de mi salvacióncita, de mi almita, y se acabó, no. Sino que somos parte de un cuerpo místico que queremos que todo el mundo avance hacia el bien, hacia la santidad. Que es lo que nuestro Señor quiere. Exactamente. Porque nuestro Señor dice, todo reino dividido contra sí mismo perecerá. Y cuando le acusan de que era por el nombre de Bersebú que expulsaba a los demonios, ¿no? Dice, ¿cómo que Satanás va a estar dividido contra sí mismo? Todo reino dividido contra sí mismo perece. Ahora, si nosotros cristianos no nos unimos entre nosotros y no nos amamos y no queremos perdonarnos mutuamente, estamos condenados al fracaso. Es lo que decíamos de una familia, ¿no? Una familia que no se perdona y está dividida va a fracasar. Pero si nos perdonamos mutuamente, alejamos al demonio y Dios se hace presente. Cuando dos o tres están reunidos en mi nombre, ahí estoy yo. Eso que usted dice es muy interesante. Usted puede tener en su casa, no sé, por un permiso especial, el santísimo sacramento, las reliquias, los niños cruci, los crucifijos del perdón, de todos los sacramentales, el agua, el aceite. Pero si usted está enojado con alguien de su familia y no está dispuesto a perdonarlo, no sirve de nada. Una ofensa, un pecado venial, el más pequeño de todos los pecados, no es reparable ni por Nuestra Señora, ni por los ángeles, ni por todos los santos juntos. La Virgen, ángeles y santos juntos no consiguen reparar un pecado. Perdonar un pecado venial. No consiguen, porque es infinito. O sea, no es que mi pecado sea infinito en cuanto yo lo hice. El ofendido. Tocó, tocó al infinito, tocó a Dios, que es infinito. ¿Se acuerda de esa frase de Nuestro Señor, bueno, de San Pedro a Nuestro Señor, que le dice, Señor, ¿cuántas veces debo perdonar? Hasta siete veces, para él decía, era una barbaridad, ¿no? Siete veces, la misma falta. Nuestro Señor dice, no te digo hasta siete veces, sino hasta setenta veces siete. O sea, cuatrocientos noventa, pero en realidad es un símbolo de el siete es un número pleno, setenta más todavía. Entonces es siempre, 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 siempre. Lo que Nuestro Señor hace. Si nosotros nos confesamos semanalmente, o cada mes, lo que sea, siempre nos perdona. Exactamente. Siempre nos perdona. ¿Por qué nosotros no vamos a perdonar? Dios no va a decir, no, ya va a la séptima vez. Ya la cuatrocientos noventa y uno ya. Sí, sí, sí. Ahora, chao. Así que, bueno, muy, muy interesante, Padre, todo esto. Y, bueno, y que quede fijado eso en las personas. O sea, usted puede usarlo con mucha devoción, con mucho cariño. Si todavía no lo tiene, vale la pena conseguirlo. No es tan común. No es tan fácil conseguirlo. Yo sé que, bueno, aquí en el puestito, en la tiendita del hermano Iván, lo venden, no estoy haciendo ni la propaganda, pero digo, por si alguien quiere conseguirlo, ahí lo puede conseguir, en la capilla. Pero que más que tener todos estos sacramentales, es tener ese deseo, esa verdadera decisión de vida, entonces es perdonar. 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 Perdonar.